¿Ya empezó aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡A ti! ¡Achu! ¡Muy bien! ¡Listo! Pues, bienvenidos todos. Y hoy vamos a ver cómo crear momentos inolvidables. ¡Ja, ja! ¿Quieren salir? ¡Ay, que estamos! ¡Hola! ¡Ja, ja! Son mis sobrinos. ¡Ja, ja, ja! Bueno. ¿No te viste? Ahorita te vas a ver. No. ¿Sí? ¿Verdad que sí se ven? ¡Ay! Sí, perfectamente se están viendo. Bueno, ¿están listos, chicos? ¡Sí! ¿Y los chicos de por acá? ¡Sí! No, los de acá de la sesión. Ahorita les voy a decir el pino. ¿Cómo? Vertical. Parado. ¿Y cuál es vertical? ¿Listos? Bueno, pues, bienvenidos a esta sesión de Creando Momentos Inolvidables. Y, bueno, pues, mi nombre es Rocío Valdés y soy directora y fundadora de Eva English Academy y de Educando con Valor. Creo que hoy no vienen los papás de Escuela para Padres. Pero, bueno, este de aquí se llama... No, Cajut. No, Cajut. ¿Listos? Muy bien. ¿Listos por acá, Lili, Cris, Enrique? Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Súper. A ver, espérame, porque me voy a dar instrucciones a los chicos. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad. Ellos escogieron la canción. Jorge escogió la canción. ¿Listo? Ok. Ahí les va el pin. No, no, no. 1, 9, 6. No, no, todavía no empezamos. 1, 9, 6. El fin es 1, 9, 6. 5, 3, 6, 2. A ver, díganme. Eso es lo que le den un tronco. ¡Súper! Ajá. ¿Listos? ¿Listos? ¡Oh, qué genio! ¿Cómo van? Grabando con Aitana ya pensando buscarte. Ya, a ver un disco, vamos. Así. Ya aquí está, mira. Pachuta. ¿Cómo van? ¿Cómo te veo, mamá? ¿Cómo fórmula? ¿Cómo te vas a caer? ¿Cómo van, chicos? Por acá. ¿Cómo van? 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 Mientras. ¿Ya entró? Ok, ok. Bien, bien, bien. El único. Ahí está Enrique, Lujer. Claro, mi amor. ¿Cómo va a lo sol? Ya, nos falta Lili. Y... ¿Hola? ¿Eres tú Lili? Sí, soy yo. Hola. listos ya vamos a empezar ok ok listo les van a aparecer las preguntas allá ok ahí va ahí va que no les carga ok verdadero o falso rapido rapido 6 5 4 3 2 1 es verdadero o falso si supieron exacto en brasil hablan portugués muy bien ok les ganó borge ok aquí pueden aquí pueden escoger más de una is most likely to have played with this console oh pues porque es muy viejita poco ustedes no jugaron con esa consola yo sí ok listos para la que sigue listos para la que sigue a ver vienen llegando verónica y angie ahí se quitó la acción hola verónica hola y estamos jugando cajut hola buenas noches les doy el pin ok si por favor ahí les va cajut.it tú también entra mi amor no ya empezamos pero estamos esperando a nipol a angie y a verónica listos cajut.it listos voy 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 no la vamos a una no la vamos a una sí 2 2 1 9 6 5 3 6 2 5 6 3 2 5 6 3 2 y al principio 1 9 6 5 3 6 2 Cajut.it Bueno, pues la idea es crear momentos en familia Prepárate ¿Ya listos? Perdón, ya vi el número 1-9-6-5-3-6-2 ¿Listos? No me dejó No me dejó, no te preocupes Bueno, vamos, vamos ¿Listo? ¿La que sigue? Eva No, es que yo no te deje entrar ¿Cuál es el río más caudaloso? Que tiene mucha corriente ¡Ay, lo vas a aprender! Están me engañando porque las pelinas están muy difíciles ¿Ya ves? ¡Hola, Ale! Todavía estás a tiempo de unirte al juego ¿Listos? Por aquí abajo está el... ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Ya estamos ahí? ¿Ya? Cajut.it ¡Hola! ¡Corre, corre, corre! 1-9-6-5-3-6-2 ¡Ay, no tengo cajut! Bueno, vean cómo jugamos ¡Hola! ¡Hola! Mira, mira No, no ¿Qué juego es este, amigo? ¿Sabes cuál es? ¡Bagman! ¡No, no, no digas! ¡Escríbelo en mi chat! ¡Bagman! Ok, el que sigue Oh, se le trabó Bueno, el que sigue ¿Cuál es el videojuego más popular entre los chicos? ¿Por qué se está sufriendo aquí? Sí No, pues sí es Minecraft Ok, ¿por qué es tan famoso Mr. Beast? ¿Lo conocen? ¿El Beast? Ah, no Pues ya lo conocerán Si no lo conocían hay que conocerlo ¿Por qué? Porque eso es lo que les gusta a ellos ¿Cuál es el primer videojuego creado con el juego? Ok ¡Mánico! Las hice con Eduardo Ok, ¿listos? ¿Cómo se dice en inglés? No me molestes Ay, todos supieron Don't bug me Bug quiere decir insecto Y entonces por eso dices Don't bug me ¿Listos? ¿Qué grupo canta esta canción? Es para que tú también aprendas De nosotros ¿Listos? ¿Qué grupo canta esta canción? ¿Qué grupo canta esta canción? Es menudo Perdón Yo lo programé mal A ver ¿Cómo se dice yoga? ¿Exercise yoga? ¿Play yoga? ¿Go yoga? ¿O do yoga? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo se dice? Do yoga ¡Wow! Muy bien A ver ¿Quién es él? Era muy obvio Dicen aquí los chicos Bueno, es un Esa la puso Eduardo Aquí pueden escoger Más de una ¿Practicar yoga Ayuda a mejorar Tu sistema inmune? ¿Ves qué creen? Los sobrinos Ayudaron a hacer el cajú Quiero que sepan ¿Quieron las dos? Oh, Nicole Apareció por acá Ok ¿Cómo se llama La primera consola De videojuegos? Ay, tú sí ¿Tú sí? ¡Vámonos bien! Bueno, pues ahora ya saben Que fue la primera consola ¿No viste la consola? Esa es la primera ¿Qué fue el creador De Nintendo? ¿Quién adivinó? ¿Quién adivinó? ¿Quién adivinó? Oh, Chris, ¿tú sí sabías? Sí Sí Oh Ok ¿Cuándo fue Nintendo creado? Bueno, ya lo van a saber Chequen los años ¿No deberíamos tener una partida de lanzamiento también? Ja, ja, ja ¿Por qué? Bien Oh ¿Quién la tuvo correcta? Ahorita vamos a ver Cris ¿Cómo supiste eso? Soy un poco En Nintendo Y de los videojuegos Ok ¿Cómo se dice en inglés Estoy embarazada? Ay, qué tiga Me están regañando Porque nadie sabe eso Pues se trata Es para que aprenda No te vas No te vas Este videojuego es Fortnite Bueno, esto es un poco así ¿No le dices? Ya ven Súper fácil Había para todos No eran preguntas para que aprendan ¿Les gustó? ¿Se divirtieron? Mucho 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 ¿Eh? Sí 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 Bueno La próxima La duda Bueno Ya se van por aquí Los sobrinos a dormir Mañana hacemos otro Mañana hacemos otro Bueno, despídanse Ya se van a dormir Bye 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 Hasta mañana Dulces sueños Bye Anely Para que no los regañen ¿Y tú Y tú Zairia ¿También te vas a ir a dormir? ¿Y tú Zairia también te vas a ir a dormir? Bye No, todavía no Ah, bueno Estás de vacaciones No, de vacaciones Tengo un poquito Raro mi Oigan Mande ¿Sabían que hasta tengo Minecraft? Construí una casota Como un templo Y un corazón Muchas felicidades Cuánta creatividad Felicidades Felicidades Hasta creé un templo Muy bien Enrique Puedes usar Minecraft Para enseñarle a tus alumnos ¿Lo usas? No Ay, deberías Cuéntales ahí ¿Para qué usas Minecraft? ¿Qué más has construido? También un yunque Que es una mesa de trabajo Para encantar cosas Y también un ¿Cómo se llama? Ajá Una ¿Te acuerdas del templo Que te dije? Tiene como varias cosas Que me costaron mucho construir Ok Mucho conseguir Porque Muchas felicidades Eso quiere decir Que tienes mucha creatividad Sí La verdad que sí Me tardé Me tardé Me tardé Un día Un día En construir el techo Un solo día Sí, me imagino Pero un día Pero un día Pero un día en la vida real Ok Y eso es lo que les estoy proponiendo Con estas actividades ¿Qué pasos ahí? ¿Ya no? ¿Por qué loca ya sale? Ah, y también les quería decir Que también se puede estudiar Clases También con Minecraft Porque existe Minecraft Education Edition Que es un juego Que es un juego Donde puedes crear Todo tipo de cosas Todo Muchas gracias Por la información Excelente Sigue adelante Con tu creatividad Gracias ¿Te escuchaste, profe Enrique? Así puedes poner a trabajar A tus alumnos No, no soy tan masoquista Pobre niño ¿Y a qué horas juega? Pues Minecraft es jugar No, es explotación disfrazada de jueguito Oh, bueno Ahorita lo platicamos No es broma Sí, estoy Muy bien Bueno, pues Cuando nos demos cuenta Ya van a crecer Y al rato No nos van a abrir la puerta O no Angie Angie ya tiene hijos Que se le casaron Este año Ok ¿Nos quieres contar? Que hay que aprovechar ¿Qué? Ok, ok Claro que sí Pues yo aquí Este Bueno, ya mis hijos Ya están bien grandes Este Uno Uno ya está viviendo en Berlín Con su esposa Y el otro ya También va camino para allá A Berlín también Con su esposa Por coincidencia Este Los dos van a vivir allá Y bueno Pues Este año Se me casaron los dos Y La verdad es que Siempre es lindo Recordar Todos los momentos Vividos con ellos Cuando eran chiquitos ¿No? Y pues sí Tengo a mi pequeña De 16 años Que esa todavía No se va a casar Esa todavía Pero a poco No crecen muy rápido Así es que Ale Que Zahid Te está acompañando ahí Aprovechalo ¿Ok? Si en eso ando Bueno Pues de eso se trata De que De que aprovechemos El tiempo Porque crecen muy rápido Y al rato Son adolescentes Y ya no Nos dejan Entrar en sus vidas Y estos son los momentos Donde podemos Empezar a estrechar lazos Ya oyeron que mi sobrino Dijo Tía Hiciste las preguntas Muy difíciles Pero pues su hermano Fue el que me ayudó A hacerlas Eso es otra cosa ¿Ok? Y sabes No tienes que esperar A que sean vacaciones Y ahorita estamos En vacaciones Pero también Lo podemos hacer Los fines de semana O las tardes Después del colegio Y bueno Hay que evitar Llenarlos de actividades Yo te confieso Que en alguna época De mi vida Traía a mis hijas Comiendo en el carro Para que llegaran A la clase de Música Y luego a la clase De no sé qué Y Bueno Estaban muy agotadas Hasta que una amiga Me dijo No, no quiero vivir así Comer en el carro Eso es muy Extenuante Adelante Angie De hecho Hoy En una de las clases Que doy a los niños De educación financiera O sea Lo que les decía Es que Había que aplicar Esta palabra De presupuesto Y no tanto De no tengo dinero Sino de Vamos a hacer un presupuesto Y empezar a aplicar Ese tipo de conceptos Pero lo que también Les decía Era que Era importante Ver estas cosas Que no No cuesta El ir A hacer un picnic En la noche Ver la luna Las estrellas El poder Tener una tarde De película El El Hacer ese tipo De creatividades Que no cuesta nada Y que no todo es dinero Y que son momentos Inolvidables siempre ¿No? Gracias Angie Bueno pues Vamos a ver Muchas sugerencias De actividades ¿Sí? Y una manera De Pues mediar Aquí el uso De aparatos electrónicos En inglés En inglés está más fácil Pues se llama Screen time Y en español Bueno pues es así como El tiempo Que utilizas Este La tecnología Que se la ganen Porque Pues porque ayudaron En la casa O porque hicieron ejercicio Porque ya hicieron La tarea Porque Leyeron Ya se bañaron Porque ahora con esto Las clases en línea Muchos pues ¿No? Este Nos quedábamos Nos quedábamos En casa O ni siquiera Se levantaban De la cama Tomaban las clases Ahí en la cama ¿Y qué podemos hacer? Bueno pues Cambiarle los dispositivos El idioma ¿Para qué? Pues para que aprendan Y se familiaricen Con un segundo idioma ¿Ok? Y bueno A continuación Les voy a sugerir Actividades En tres categorías Así las Las dividimos Con Actividades Con mi persona Favorita Quienes ya han tomado Cursos o clases Conmigo Saben que Esa persona Favorita Pues se trata De que tú Te conviertas En tu persona Favorita Esa es la idea Entonces Actividades Contigo mismo Porque siempre Estamos diciendo Hay actividades Con los demás Bueno pero también Podemos cultivar Actividades Con nosotros mismos Y bueno No sé si tengan Amigos o familiares Que dejaron de frecuentar ¿Te suena? Yo sí tengo Amigas ¿Sí? ¿Tú Lili? ¿También? ¿Amigos o familiares? Sí ¿Sí? Sí Ok Y para estrechar lazos Con mis seres queridos ¿No? Y bueno Pues vamos a comenzar Con las de nosotros ¿Les parece? ¿Qué actividades Podrías hacer? ¿Qué Te van a servir Para conocerte Y disfrutarte? Bueno Pues el primero Leer un libro O revista Un día se me ocurrió Decirles a mis hijas Que leían una revista Ya No leen revistas Pero yo sí leía Revistas A su edad Ellos ya no Puro Puras cosas Este Virtuales Y leer un libro Nos lleva a Viajar Con la imaginación Ahora Escríbete un poema ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Lo has intentado? Ahí te va el truco En Google Pones ahí Este Palabras que riman con Y hay páginas Especiales Que te van a decir Las palabras que riman con Puedes escribir Algo muy bonito Yo ya lo hice una vez Y la verdad es que me gustó El poema que me escribió Te lo sugiero Y puedes aumentar tu creatividad Ahora ve fotos De cuando eras niña o niño Eso siempre es muy bonito Va a ayudar a Pues a recordar Tu infancia Y a conectar Con momentos Agradables Y Plantar una semilla Que veas como Algo que no se ve Empieza Pues a germinar ¿Qué les parecen Esas actividades Para Ustedes ¿Se agradan? ¿Tienen alguna otra Que yo no les haya mencionado? Yo Adelante Me pareció genial La de Escribirse un poema Porque creo que es una Forma muy bonita De De reconocerse Y de Aplicarlo Y otra Que podría sugerir Es El Salir a caminar Solo A un parque Disfrutar O observar Todo lo que hay alrededor Creo que también Es una manera De conectar Con la naturaleza Y con uno mismo Gracias 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 Adelante Lili Y luego Allí Sí Rocío Mira Hace un rato Precisamente Estábamos hablando Cris y yo Acerca de La sobremesa La plática De sobremesa Después del desayuno De la comida Y de la cena Generalmente Nos quedamos Aproximadamente Media hora Conversando Cris y yo Y entonces Empezamos a ver Que son Pláticas Como que Muy profundas Y de análisis De lo que nos va pasando Según la edad Mi edad Como mamá Y su edad Como hijo Y Lo que hacemos Es intercambiar Los puntos de vista Es un ejercicio Que lo traemos De años Y estábamos echando La cuenta De que Si Si nosotros Hacemos Por ejemplo Una sobremesa O plática De sobremesa Después de Desayuno Comida y cena Yo le decía Cris Bueno eso Son tres Veces al día Lo multiplicamos Por siete Cuánto es Lo multiplicamos Por un mes Bueno Sacamos la cuenta De un año Y sacamos Mil noventa y cinco Conversaciones Que tú puedes hacer Con tus hijos Sin Invertir nada O sea Sin Sin este Sin Sin tener Un apoyo Extra De Pues que le pasa Al hijo Que le pasa A mi mamá Que está así O así Entonces es una práctica Que se nos hizo Muy interesante Porque al sacar Cuentas Por lo menos Por ejemplo Si hago una Plática de sobremesa Una vez al día Estamos hablando De mil noventa y cinco Conversaciones En tres meses Que yo creo que eso Fortalecería mucho Lo que es este Pues los lazos Tanto de padres Como de hijos Y eso lo sacamos Hace un rato No No es cosa que Hicimos las cuentas Y bueno Se los pasamos Como una vivencia Bonita Gracias Lili Adelante Angie Entonces la sobremesa Y eso nos Nos ayuda A comer Mejor Y a digerir Mejor la comida Adelante Angie Y a nutrir El alma Y a nutrir El espíritu Y Y entablar La buena comunicación Y hacer una buena Ahora sí que hacer el ejercicio De la comunicación ¿No? Prácticamente Me encantó Me encantó Es todo Y también lo del poema Creo que ya me lo llevo de tarea Y yo también pienso Esta parte de ir a los museos gratis Cuando son gratis Eso también Creo que es una buena actividad De aprovechar Y que Ustedes que están en Ciudad de México Pues pueden hacerlo Yo vivo en Celaya Entonces Es un poco complicado Pero En Querétaro Te quedas Sí 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 Pero sí Darnos la oportunidad O en verano ¿No? Que hay También como tours Gratis Algo así También creo que es algo divertido Esa parte Gracias Gracias a todos Y fíjense En la página De Educando con Valor También escribo un blog Y ahí Les puse más actividades Todavía Ahorita aquí En nuestra presentación Solamente les puse cuatro Pero fíjate Cuidar una planta Ordenar tus cajones Sacar la ropa En la plantilla Escuchar un audiolibro Bailarte al espejo ¿Hace cuánto no bailas Frente al espejo? Cantar tu canción favorita Crear una lista de reproducción De música alegre Ver el atardecer Observar las estrellas Y la luna Darte un abrazo A ver Inténtalo Eso ya Te conecta contigo misma Contigo mismo Cámbiale la letra A una canción Y dedícatela Yo ahí tengo varias Si necesitas Dime si te paso Mi lista que me dedico Escríbete una carta De videos chistosos En YouTube Así le pones Videos chistosos Y te aparecen Ya nos dijo Vero Caminar al aire libre Haz ejercicio Come esa golosina Que disfrutabas En tu infancia Prepara tu platillo favorito Y sírvelo De manera especial O sea No nada más lo prepares Tómate el tiempo De poner la mesa Y servirlo De una manera Especial Haz un recorrido Turístico En tu ciudad Juega solitario Haz un picnic En el patio De tu casa O en el parque Ve a andar En bicicleta Mójate Bajo la lluvia O en la fuente Aquí ya está lloviendo Ando en toernabaca Y ahorita que termine la clase Me voy a ir a mojar Se antoja con el calor Pasea al perro Y si no tienes perro Pídele al vecino Y vas a ver Qué lindo es Pasear Un perrito Lava tu automóvil Ve al zoológico Renueva tu imagen Y dale a hacer Tu plan de vida No sé Solamente son ideas Hazte O haz a alguien Cumplido Ofrécete a tomar una foto Ahí cuando estamos viendo Todo el mundo ¿Verdad? Cómo se toman las fotos Atrévete Te tomo la foto Y vas a ver Lo que vas a recibir Arréglate Sonríe Y camina De hecho Saluda a alguien Que hace años No lo haces Sea amable Mira con bondad Haz un video Con recuerdos Prepara un té O café Recora un árbol De navidad Renueva un espacio Mírate a los ojos Y tu nombre Y di Rocío Ahí dices tu nombre Yo diría Rocío Pruébalo ¿Ok? Bueno pues esas son Para ti ¿Ok? Dígate Cuarenta Saqué cuarenta Actividades Que puedes hacer Solo Para ti mismo Y les dejo aquí En un chat El enlace Del blog Por si lo quieren Pues ver Ok Y bueno ¿Qué actividades Podríamos hacer Pues con esas personas Que tiene mucho Que no Contactamos Gis Bienvenida Como Gis Que ya tenía mucho Que no venías ¿Ok? Gracias Rocío Bueno pues ¿Qué se les ocurre? Pues frecuéntalos ¿No? A veces suena muy fácil Y nos quedamos Pero ¿Cómo? ¿No? Pues Puedes hacerle Esa llamada Tal vez Cambió el teléfono Seguramente El Facebook Ahí sigue O el correo electrónico Si ya perdiste El teléfono O no es Pues prueba Por el correo electrónico Tomen un café Juntos Y si la distancia No se los permite Ahora es maravilloso Yo hago videollamadas Con mi papá Mi papá Viene en el rocillo Y hasta hemos bailado Aquí En videollamada Entonces lo puedes Hacer así ¿Por qué sí o no? Oigan Esta Envíale un obsequio La pandemia Eso es algo maravilloso Que nos trajo Yo un día recibí Flores de una prima Que vive en Los Ángeles Ay no saben Lo bonito Que es en ti Si tienes la dirección De esa persona Búscate Una de arreglos florales Algo de mercado libre Algo de Amazon Wow Le vas a hacer el día A esa persona Y pues Organiza una reunión virtual ¿No? Con el Zoom Mandas el enlace Invitas a todos La verdad es que Si se pasa Un momento agradable Y podrías hasta Hacer un kahoot ¿Te divirtieron Hace rato? ¿Sí? Bueno pues Podrías organizar Un kahoot En esa reunión virtual Y bueno pues Ya tienes aquí Más ideas Y bueno Ahí en el blog Todavía te puse Este Un poquito más De ideas Para las personas Que tiene mucho Que no ves Y ahora Eso de estrechar Los lazos Con tus seres queridos Bueno me encantó Esa que nos dijo Angie Del museo También está ahí En el blog Nos leemos El pensamiento Y bueno Preparen el desayuno Juntos ¿O cómo sería Que le lleves El desayuno A la cama Así con la charolita Y todo Yo cuando lo hago Con mis hijas Bueno se siente Así súper guau Y al día siguiente O más tarde Me va muy bien ¿Por qué? Pues porque se sintieron Consentidas con esto Del desayuno Tener un día de spa ¿Alguna vez han jugado? Yo también te amo Más que tú ¿Tú también quieres Un día de spa? Miren mi sobrino Quiere un día de spa Me dice Mejor me pagas a mí Y yo te lo doy Fíjense Podemos darles Incentivos Así mi hija Luego cuando necesitaba Dinero Decía La tía Tengo un masajito Y cobraba ahí Su tarifa Y así ganaba ella Dinero extra Y la tía Bueno pues se relajaba Y bueno yo también Era su clienta Y esta también Es una muy buena idea Para el día de las madres Y dice Y cobro menos Que un spa Ok Bailen juntos Su canción favorita ¿Tienen una canción favorita? Pónganla Y pónganse a bailar Y si están A la distancia Como Angie Que están en Berlín No importa La pueden bailar Por acá Y ya ves Angie Te digo Parece que Que viste la presentación Visiten una exposición O museo En familia Buenas noches Ok Y bueno pues La verdad es que aquí Venía el Cajut Pero si no Los sobrinos No iban a poder jugar Entonces por eso Adelantamos El Cajut ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron Las ideas hasta ahorita? Nada más así A ver ¿Alguna otra Que se les ocurra? ¿No? Bueno ahí les va Ese Snap ¿Conocen Snapchat? Ya está Como que ya se pasó de moda Pero Instagram Ya agarró Todos los filtros De Que tenía Snapchat Tómense fotos Chistosas ¿Sí? Con sus hijos Hagan TikToks Ok Prueben los diferentes filtros Columbia a tus hijos Les va a encantar Llévales el ensayuno A la cama Dales un masajito Juegan al spa Así están a un concierto Juntos ¿Saben? ¿Qué día fue increíble? Un día que hicimos Guerra de palomitas La pueden hacer En el jardín Y si se quedan ahí No importa Porque los pajaritos Llegan Y se las comen O palomitas Que no tengan grasa Y así pueden jugar En casa ¿Sí? Visiten a un familiar Enfermo Hagan manualidad Hagan el ejercicio Juntos Vayan a jugar Vayan a un lugar turístico Ven de comer A los animalitos Hay lugares Donde puedes ir Llevar Pues pancito A los pececitos A los patos Y eso es Un momento Muy lindo Yo veo las fotos Con mis hijas De hace año Y nos acordamos Y la verdad Es que fueron momentos Muy muy bonitos ¿Ok? Enseña Si tienes hijas Adolescentes Enseñales a maquillarse Practiquen peinados locos Y si ya están en edad Enseñales a manejar Vuelen un papalote Lean un libro juntos ¿Cómo sería escribir Ese libro juntos? Solamente una idea Dales clases de baile Caminen bajo la lluvia Brinquen charcos Súbanse a los columpios Metan los pies en la arena Caminen descalzos En el pasto Y bueno Ya habíamos dicho Visiten una exposición O museo En el día gratuito Bueno o buenísimo? Excelente Excelente Bueno pues ya tienen aquí El enlace del chat Y la verdad Es que se está cayendo El cielo aquí En Cuernavaca No tengo idea Si me voy a caer Sin luz O no Pero yo me estoy Divirtiendo mucho Con ustedes Y tú que tienes Niños pequeñitos ¿Tienes alguna Alguna De todas las que compartimos Que te haya llamado La atención? Todas están muy interesantes Rocío De hecho es como Para ponerlo ahí En una En una agenda Ya Y empezar a probar De esas sugerencias Que nos das Y con todo gusto Bien pues si lo hacen Compartan ¿Lo prometen? Bienvenido Miguel Pues ya terminamos De jugar Y ya terminamos Por aquí De compartir Ale ¿Cuál es su actividad favorita De Zahid? No Zahid siempre Si se fue Ah si se fue ¿Cuál es su actividad favorita? Fíjate que Con Zahid Hemos hecho de leer Cuentos por la noche Eso es algo Que no se nos ha escapado Todas las noches Y me ha hecho Como aprender a mí ¿No? Porque a veces Vienen lecciones De carácter De cosas así Y yo digo Cielos Eso me Yo lo tengo que aprender Primero ¿No? Sí Y ese es un muy buen Consejo Es muy sencillo Y no nada más Lo podemos usar Con los niños También Con nuestros colegas Cuentas una historia Y estás Indirectamente Te lo digo Juan Para que lo entiendas Pero Exacto Había un logo Que No te estoy diciendo Ey tú lo haces ¿Sí? Exacto Eso de contar Los cuentos O las historias Es una gran manera Pues de De enseñar Sobre todo Este Cuando estamos pasando Por alguna dificultad Sin tener que decir Tú lo que deberías De hacer Exacto Gracias Ale Gracias Están magníficas Todas las ideas La verdad Gracias Ale Miguel ¿Cuál es tu actividad Favorita con tu hijo? Ah Tengo unas que son Favoritas mías Pero no tanto de él Y otras de él Favoritas Que no son tanto mías Entonces tratamos De equilibrarlas A mí me gusta Jugar ajedrez Con él Y a él Le encanta Entonces Es una que Disfrutamos mucho También jugar Básquetbol Nos gusta Le gusta mucho Y a mí me gusta También Que le gusta Me gusta Que le guste Entonces Eso me motiva Bueno pues Gracias por compartir Miguel Tú Verónica ¿Tienes algunas? Ya nos compartiste Que lo del poema ¿Te gustó? ¿Alguna Que vayas A utilizar En tu familia En tu salón? Eh Ahorita que mencionaste Lo del Lo del spa Para mamá Creo que es una Un buen regalo Y justamente Estaba pensando O ya planeando Qué cosas hacer Ese día Para que La persona Se sienta especial Claro les dices A las mamás Que vengan Y te pones de acuerdo Con los chicos Y que le den Un masajito de manos ¿No? Si se puede Pues de pies Y ya con eso O por acá Así el masajito ¿No? O acá en el Oro cabelludo O así De la cara Claro Sí Yo lo hice En un día De las madres Y bueno La amiga y yo Nos juntamos En mi casa Y las hijas Nos hicieron El día De las madres Y así los niños No tuvieron que gastar Y nosotras Es una excelente idea Bueno Gracias Cris ¿Alguna Que te haya llamado La atención? ¿No? Pues de ir a un concierto Juntos Porque es como Una forma De ir a un concierto Juntos Es una forma De Entablar Una relación Más profunda Con tus hijos Y con tus padres También pueden elegir El tipo de música Que les gusta Y llegar a un acuerdo De qué banda Pueden ir a ver Y todo eso La música La música Es el idioma Universal De todas las personas ¿Verdad? Mis hijas Cantan canciones Que yo cantaba De niña Ahora Gracias Cris Bueno Pues Lily Ya nos compartiste Que una Para cada día Bueno Pues ya tienen Aquí el enlace Y Ya nada más Me queda Contarles Que Que vamos a ver El próximo jueves Bueno ¿Cómo escuchar Para que Para que tus hijos Hable? Hay un libro Que se llama así ¿Cómo escuchar Para que tus hijos Hablen Y cómo hablar Para que tus hijos Escuchen ¿Ok? Nos vamos a enfocar En esta parte De tú Como adulto Cómo escuchar Para que tus hijos Hablen Y para nuestras Queridas Paestras Pues cómo escuchar Para que tus alumnos Hable ¿Ok? Si existen maneras Para que el otro Pueda abrirse De corazón Y que comparta Lo que realmente Está pasando En su libro ¿Les gusta la idea? Lo que vamos a ver El próximo jueves Sí, Rocío Está muy bien Bueno Pues si conoces A alguien Que se pueda Beneficiar De esta información Invítalos ¿Ok? Y Los quiero invitar ¿Ok? Para Que celebremos El día del niño El lunes 25 ¿Por qué Tanto tiempo antes? Pues para que te inspires ¿Sí? Y que puedas ayudar Si eres maestra Maestro Lo puedas hacer En tu aula ¿Ok? Y que puedas Tener actividades Con tus alumnos ¿Sí? Entonces Van a estar por aquí Vamos a conectar Con ese niño interior Y jueguen Entonces El lunes 25 A las 8 De la noche ¿Vale? Ya les mandaré El enlace Para que Pues se puedan unir Y bueno Les quiero compartir Que el miércoles Voy a hacer Una clase Muy parecida Como les doy La clase A mis Alumnos Niños Y adolescentes ¿Para qué? Para que ustedes La puedan experimentar Y cuál Y cuál es el mejor Regalo Que puedes dar A tus hijos Yo creo Que un segundo idioma ¿Para qué? Para que tengan Mejores oportunidades De vida Y eso Lo voy a Empatir El miércoles 27 de abril A las 8 De la noche ¿Les gusta Lo que va a ocurrir La próxima semana? Escucho súper bien Muchas gracias Bueno pues Yo les mantengo Informados ¿Sí? Y nos vemos Con placer Estar con ustedes Ya tenemos Muchas ideas Para crear Momentos Inolvidables Sí Muchísimas gracias De verdad Trocia Pues gracias A ustedes Por estar aquí Gis Ya llegó Y Si Me lo permiten Le voy a Cuento Que tejas Gis No importa Gis Oye Gis Ya les había Contado esto A ellos Pero Te lo cuento A ti ¿Cuál es el mejor Regalo Que les podamos dar A nuestros hijos? Pues es un segundo idioma Les voy a enseñar Cómo Les voy a dar tips Para que ustedes Lo puedan hacer En casa ¿Ok? Y vamos a celebrar El día del niño El lunes 25 de abril A las 8 de la noche ¿Ok? Hola Para que lo apuntes En tu calendario Y el próximo jueves Y el próximo jueves Vamos a Tener el tema ¿Cómo escuchar Para que tus hijos Hablen? ¿Ok? Hay una manera De hacerlo Para que cuando Les sigamos Como este fue No nos digan Bien Y se vayan ¿Sí? Y esa es otra manera De crear Excelentes relaciones Con nuestros hijos Muy bien Pues les mando Un abrazo Que tengan Una muy Muy feliz noche Una excelente semana Todavía Si están de vacaciones Aprovechen Para crear Momentos Increíbles ¿Sí? Y pues les mando El enlace Al blog Para que tengan Todas las actividades Ya escritas Cuídense mucho Muchas gracias